Amigos, pues me han pedido mucho el story time que dejé de hacer y el día de hoy vuelve Les voy a comentar un ligue o coqueteo que no me salió nada bien Hermanos, el día de hoy les presento mi peor ligue Pues fui en un antro, en un lugar estos de luces de chavos, ¿no? Y vi una chica que estaba sola Hola, oye, ¿puedo enterar a tu video? No, pero... Nada más un ratito, es que la verdad últimamente me he sentido muy triste Espérame, espérame, ahorita espérame No, nada más tantito Espérame Pero poquito Espérame, ¿ok? Pero sí me vas a dejar, entonces ¿qué? Es que estoy grabando, estoy grabando Hola, ¿cómo están? Este... Un poquito nada más Bueno, ahí, pero hay poquito, ahí está, ahí sí tú está aquí, ahí está Gracias No, no, pero poquito, poquito, ahí está Sí Bueno, voy a seguir con esto de lo que Gracias Esta chica estaba... ¿Dijiste un poquito? Sí, poquito Bueno, esta chica está muy guapa y aparte iba sola ¡Ay! Y luego estuvo padre entonces Y entonces no sé si les ha pasado cuando ves a alguien que no conoces pero te gusta y ves a la chica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es bien difícil porque... Imagínate, para empezar, todas piensan que soy niña Me llamo Juanito ¡Cuchica, no voy a ser niña! ¡No mames! ¿Qué más quieres ver? ¡Venga! ¡No, no, no! Yo les quiero hablar es que la verdad me da mucha pena porque soy muy tímido y no me atrevo como hablarles y me da pena hablarles en la calle porque me van a decir que las acoso o algo así No, 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 tú tranquilo Mira, hay muchas formas de conocer chicas y si en la calle a veces pues no tienes como buena respuesta También está el internet, están las aplicaciones... ¿No has probado en aplicaciones? No, yo no sé qué es eso Mira, en el celular hay muchos lugares donde puedes conocer personas, por ejemplo está el Instagram, está el Twitter Pero ya si quieres ir directamente a conocer personas, mira, te vas a uno que se llama Azar Azar, o sea como de azar Ah, para la carnita asada como la que hacen en Monterrey ¡Que no! Entonces esta aplicación la descargas y puedes ver a otras personas y puedes platicar con otras personas ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Y ahí chicas? ¿Y está la sirenita por ahí? Igual y sí, no sé ¡Ay, a ver! A ver, vamos a intentar, ¿ok? Mira, hasta no sé cómo, pero te ves más guapo en esta cosa Uy, es que yo soy muy hermoso, soy un bebé de luz A ti sí te ayuda porque tú sí estás bien feo, pero yo soy muy hermoso Le pones género, aquí tú puedes decir si quieres encontrar a una mujer o un hombre En este caso una mujer Sí, no, mujer Yo respeto, ¿eh? Si tú... No, mujer ¡Que soy hombre chingada madre! Sí Y región, tú escoges equilibrado, o sea te sale de donde sea, ¿no? Te sale global o te sale México Yo quiero una mujer de Afganistán Creo que Afganistán no es Ah, pero yo quiero de Afganistán Está en mi Arabia Saudita A ver, vemos de Arabia Saudita A ver Y deslizas, Arabia Saudita Uy, mira, hola Hola Hi Hola Jabaryus 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 Uy I can see you I can see you Oye, ¿por qué me acuengas chingada? ¡Te estoy hablando! Hola Hola, me llamo Juanito Mira, acaba de recibir un me gusta Ahora vamos a darle me gusta, a ver Ajá Sí You are so beautiful Ajá ¿Qué me dijiste? ¿Qué me estás diciendo? Ya le espantaste Ya es que la verdad son, no me gustan las de Arabia Saudita Mejor pon de México porque ya sí les entiendo Pues sí, mira, te voy a decir algo que la verdad es que yo he hecho mucho tiempo con mucha gente, ¿no? Ajá Me conocen algunas personas, entonces se acercan a mí, dan confianza y luego le digo, hey mira, te presento a mi amigo Uy, sí, preséntame ¿Tú crees que Fede se casó así nada más? No, hermano, no, mira, región, le cambio aquí, México, ahí está, mujeres, no salgas tú y luego te presento, ¿ok? Uy, qué nervios Hola Ya Uy No, pues me bateó Creo que mejor salgo yo porque no les da mierda Ay, qué emoción Hola Hi Ay, no, sí les da, es que sí están... Mejor tú Sí están muy feo, la verdad Hola mierda ¡Hola! Salúdala Hola ¿Te estás drogando? Está moneando ¿Por qué te moneas? Oye, ¿a ti también te gusta la sirenita? Obvio ¡Te estoy hablando, contéstame! Tranquilo, tranquilo Ay, perdón, perdón Pero díle a mí qué bonita Ay, qué bonita estás, dice mi amigo No No No, yo Ah, que digo yo que estás bien bonita Gracias Dile, ¿de qué parte de México eres? ¿De qué parte de México soy? No, tú pregúntale, ¿de qué parte de México eres? Ah, ¿de qué parte de México eres? Soy de salud Algún día se pueden ver Algún día podemos ver, porque los dos tenemos lentes, mira Hay que vernos un día Ajá Hay que ver un día Hay que vernos Vernos un día O que te pegan O que te pegan Si tu novio te pega No tiene novio No tiene novio No tiene novio Yo soy muy buen novio Yo soy un buen novio Y me gusta la sirenita Y soy hombre Ajá No, la verdad es que ya me aburrió, mejor otra vez Oye, es que anda buscando una chica, una novia Para darle máquina, así cantabas tú, ¿verdad? No, pero no, pero no No le digas Mi primo trabajó contigo cuando hiciste ese video ¿Qué primo? ¿Eh? ¿Qué primo? Este también, sí ¡Hola! ¿Cómo estás, Ivón? Hola, Ivón Te voy a dar like ¡Eso! Estamos buscando guapas y no encontramos hasta que te vimos Y seguimos buscando No No, no es cierto, ya te encontramos ¿Cuántos años tienes, Ivón? 45 Oye, ¿te podemos regalar diamantes? Sí ¿No quieres diamantes? ¿Qué pasa si yo le pico ahí? Mira, no sé qué sea, eh No, no le andes picando Ahí está, mira Ay, le metiste muchos puñetazos en tu cara No, no son puñetazos ¿Por qué le agredes? Es like Eso es muy violento Son like Te van a bajar el video por pecho de violencia, cabrón ¡Ay, no hagas eso! Tranquil ¿Qué no pensaste, tic? Pues ya que los mexicanos somos argentinos Creo que está un poco empañado tu espejo Espérame, espérame, aguanta, aguanta Aguanto ¡Corre! ¡Apúrate, que no te veo! Tranquilo Ah, pero sí ¿Ya me ves? Uy, ya te vi Estamos encontrando muchas juanitas Que ya te viste en videos, ¿verdad? Uy, que me has visto en videos Uy, es que yo soy súper famoso en todo el mundo Soy súper estrella del mundo, así Claro, Marcel Gurebe, claro ¡Hola! Ya hablaste mucho con ella, déjame hablar a mí ¡Hola otra vez! ¿Estás solita? Sí Ah, ¿soltera? Estoy solita en mi trabajo No ¿Entonces qué haces aquí? ¿Quieres mi cuerpo? ¿Me deseas? Es que soy muy bueno Es que sí, soy muy bueno Ve nomás, mira, cuando gustes Lo que vas a comer Un repá porque estoy bien chileno Un repá porque estoy bien chileno Chileno Ah, bien chicludo Ya, va, va, va Chiludo, un repá porque estoy bien chiloso Ah, ya Uy, ¿sabes qué estaría bueno? Encontrarnos esos que se mojan Y hace... Te mande un beso Ah, mándame un beso Ay, creo que le di asco Es que también intimidas Sí ¿Sabes cómo deberías de ligar? Ahorita ya eres famoso Entonces ya puedes ir mal Como famoso Hola, soy famoso Oye, soy famoso Qué bonita estufa tienes Yo también tengo una estufa Porque soy famoso Esa estufa no te sirve Yo te caliento Ya hablaba los trastes No mames Está bien pinche sucio todo No me llamo Hola Hola, ¿cómo estás? No, hay que bailar sexy Ajá Dinos algo, ¿te gusta el baile o no? Ahora te toca bailar así Uy, bailo bien bonito ¡Hola! ¡Hola! Está muy caricaturesca hasta Ajá ¡Hola! You're so pretty Mexy, mexy Mexy, me gusta Mexy CR7 Ajá, CR7 Mexy no, Cristiano Ronaldo Ajá Nos mandó Creo que estuvo muy malo Mi chiste Hola ¡Dame like! Like, like, like Uff, te estás moneando ¿Te estás moneando? ¿Te estás moneando? ¿Nos conoces? Sí ¡Hola! ¿De dónde nos conoces? Vi un montón de videos de ustedes por Facebook ¿Por Facebook? Por Facebook, los que nos robaron eso Los que nos roban nuestra identidad Más videos de ella ¿De ella? ¡Pero soy hombre, chica! ¡Lo acabo de aclarar al principio del video, carajo! ¡Me llamo Juanito! ¿Quieres decir que soy hombre? ¿Quieres decir que soy hombre? ¡No, espérate, no! ¡Hola, Yasmín! ¡Hola, Yasmín! ¿Eres darks? No Es que estoy trabajando y así es mi uniforme Es que yo estoy buscando una novia dark ¿Serías darks para mí? Es que no me buscan las mujeres ¡Que la chingala! ¡Que soy hombre, carajo! ¿Ah, sí? ¡Muta! ¡Ya! ¡Quítala, quítala ya! ¡Quítala, perro! ¡Ya, sácala! ¡Te voy a enseñar que soy hombre, mira! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Déjala, déjala que se lo quite! ¡A ver, quiero ver! ¡Déjala! ¡Que soy hombre, carajo! Mira, es que ¿sabes qué? Aquí también hay hombres Que nos ayude a saber cómo pueden ligar Porque a lo mejor nosotros nos sabemos ¡Hola! 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 Un abrazo, oye, tanto tiempo queriéndote conocer Y mira, el día de hoy se me hace ¿A quién, a él o a mí? ¡No, a los dos! ¡Uy! ¡Súper mega famoso y eso me da muchísimo gusto conocerlos! ¡Muchas gracias! Oye, estoy buscando formas de ligar Porque yo no tengo novia y quiero tener novia Porque hace mucho que no tengo novia Y quiero tener una novia Ya te entendió, ya te entendió ¿Tú sabes cómo puede ligar a alguien aquí en esta aplicación? Porque no sabemos Ah, no, pues claro, sonriéndole, está hablándole bonito Vas a tener una novia súper genial De eso, yo te lo voy a asegurar Habla como si me tuviera dando los horóscopos Sí ¿Tú eres parte de esta aplicación o no? ¿Tú estás aquí enseñándole a la gente todo el tiempo? Sí, yo les estoy dando los consejos para que puedan ser alguien Como enamorándonos Ándale, enamorándonos y enamorándonos Se puede decir así Busca la mujer perfecta para ti ¡Wow! ¡Qué brillosa! ¡Ay, guay! Sí, no me gustó, chido, un abrazo ¡Adiós! Ya, chinga, toma ¿Tienes algún problema conmigo, perro? ¡Dímelo en la cara, perro! Dímelo, ¿tienes algún problema? ¡Dímelo en la cara! Ah, me estás retando Ya no sé cómo responder a esto ¡Ay, llega el arrazo! Es el vocalista de Allison ¡El vocalista de Allison! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Erick! ¿Cómo estás? A ver, cántala de... ¡Dime otra vez! No, no te vayas, por favor, por favor ¿Eres tú, Anita? ¿Tú no me estás viendo, güey? No, o sea, tú no, güey, cállate, dice... ¡Werever! ¡Ay, chinga, tu mano, entonces! Espera, 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 no te vayas... Ok... Espera, espera, espera... Ok... Ay, si me espantaste a mí, ¿no? Oigan, ¿ustedes son pareja? Este se ve bien sano Se ve bien sano Estamos buscando chicas en esta aplicación y no sabemos cómo ligarlas, ¿ustedes saben cómo? Me meterte un dedillo en el culo, los cuelos hueles y le cambias Tú ya lo has aplicado seguido, ¿verdad? Se ve que... Ya hasta ojeroso estás Se ve que ligas todo el día, güey A ver, que sigas ligando mucho Buena estrategia, disfrútala A ver... Es que ya me tienen harta, ya estoy cansado ¡No les dije que soy hombre, carajo! Tranquila, tranquila ¡Cállate, cállate! Tú también ya me tienes harta, ya que es cansado Me voy a ir por unas viejas a otro lado para demostrarles a todas que sí soy hombre ¡Cállate, cállate! Ya, tranquila ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Pues Juanito ya se fue, Juanito se enojó Pues estas chicas que encontramos en esta aplicación que se llama Azar Pensaron que era niña, pero es que no es niña Pero seguiremos intentando, si ustedes de pronto quieren entrar a esta aplicación Les dejo el link acá abajo, se llama Azar Y en una de esas se puede encontrar a Juanito Y Juanito es hombre, es hombre A ver, si se llama Juanito ¿Qué creen que es? Que no se puede Yo no puedo hacer videos si de principio piensan que el personaje es mujer Y es que si hay muchos, porque tú eres hombre Y apuesta que eres mujer porque eres más sensible que los demás Y si, si soy sensible ¿Qué? Si soy sensible ¿Qué? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Ay, joder, ya fue el mío Y recuerden que todos los días a las 6 de la tarde estoy en Nonolive Para que ustedes se metan Ahí estamos en transmisión Muchas veces, a veces está Juanito, a veces traigo otros invitados A veces estoy platicando con ustedes, jugando con ustedes Y reaccionando a varios videos Si ustedes no saben, tengo un equipo de videojuegos de eSports Por si ustedes quieren checar, ya abrimos el canal Igual y no es de su incumbencia Por eso no lo voy a subir aquí Pero si ustedes sí quieren saber más o menos cuál es el proceso Ya hay una gaming house, por cierto O sea, ya viven ahí, están jugando, entrenando unos de Rainbow Six Unos de Fortnite Y así, el chiste es crecer y pues a ver qué pasa Una de esas cosas que me gusta hacer Y que no sé ni cómo va a salir, pero va a salir Les dejo aquí en el final el canal para que vayan y lo chequen Cuídense ¡ittä! Dímido . . Gracias por ver el video.